Bueno, ahora estamos frente a un monumento funerario que uno de nuestros ex-alumnos, Emiliano Gioia, hizo un hermoso video para su examen final, que ustedes lo pueden ver en YouTube, ¿no es cierto? Emiliano Gioia, además, es el que está administrando la página donde ustedes ven tantos tutoriales sobre la materia. Bueno, ¿qué encontramos acá en este monumento? Además de la anécdota biográfica que ustedes pueden encontrar en muchos videos, en muchos comentarios, y yo no me lo acuerdo bien, lo que quiero contarles es la combinación de estilos que van a encontrar acá, porque ustedes, fíjense, en el monumento que está atrás, van a encontrar elementos neogóticos, que evocan al medioevo, también van a encontrar elementos de las segundas vanguardias del siglo XX, que van a estudiar en la clase número 11, como el brutalismo, cuando se empieza a dejar el hormigón expuesto, fíjense, por ejemplo, la Biblioteca Nacional, el Banco de Londres, ¿no es cierto? Entonces tenemos elementos que están en contraste, porque es una arquitectura que evoca la Edad Media, el neogótico, pero a la vez el brutalismo de la segunda mitad del siglo XX. Fíjense qué mistura interesante, ¿no? Qué creatividad tuvo el arquitecto para mezclar dos periodos totalmente distintos. Y la escultura también evoca otras épocas distintas, como por ejemplo, además de tener algún elemento hiperrealista, ¿no? Nos va a recordar también el pre-rafaelismo, que es un movimiento que en Europa empieza a surgir a fin del siglo XIX, ¿no? Esa búsqueda de la inocencia perdida, se llama, justamente se le llamaba pre-rafaelismo porque se quería volver, idealmente, a una Edad Media perdida, en plena Revolución Industrial. Entonces encontramos esa mezcla de elementos que tal vez para los que están iniciándose en Historia del Arte les parezca un poco complejo, pero a medida que vayamos avanzando en la asignatura van a empezar a juntar, a atar cabos, ¿no es cierto? La idea de hacer esta primera clase, que a ustedes les puede parecer el cementerio de la Recoleta, una nebulosa compleja de estilos, ¿no? La estamos haciendo al principio de la asignatura para que hagamos al revés que siempre, en vez de hacerlo al final del curso, al principio del curso, para que a medida que avancemos clase a clase con el curso, ustedes vayan comprendiendo y decodificando elementos. Yo recuerdo cuando empecé a dar arquitectura oriental y mis primeros viajes a la India eran también como entrar a la Recoleta por primera vez. La India es un mosaico infinito de estilos, pero a medida que uno va avanzando con los años, con el paso de las décadas, va comprendiendo lo que antes estaba en una nebulosa. Entonces, es bueno que ustedes vean en el cementerio esa confusión de estilos, para que después empiecen a aclararlo a lo largo del curso. Fíjense, a través de ustedes, tienen el monumento a la familia Mitre, una de las más antiguas también, una de las monumentos más importantes, ¿no? De la familia Mitre, hecho por un escultor italiano también célebre, ¿no? El mismo que hizo el monumento a Mitre, el monumento ecuestre a Mitre, que ustedes lo van a encontrar muy cerca de aquí. Pero fíjense, no quiero hacer la caracterización estilística, porque me gustaría que después ustedes, a lo largo del curso, la puedan desarrollar y comprender por sus propios medios.